infinitos consejos qué personas son las más maduras en el amor según los signos del zodíaco cuando se trata de madurez en el amor y las relaciones cuatro signos del zodíaco son los que más destacan te decimos cuáles son las cualidades que los convierten en las parejas ideales que son los que mejor canalizan sus emociones la astrología ofrece información bastante interesante sobre los rasgos de personalidad y las motivaciones que cada uno de nosotros tenemos en el amor en este sentido es capaz de decirnos qué tipo de personas son las más maduras en los asuntos románticos con base en los signos del zodíaco el amor es un viaje que requiere madurez emocional comprensión y resiliencia para navegar a través de los desafíos que surgen en las relaciones a largo plazo qué signos del zodíaco son los más maduros en el amor los signos que mejor manejan sus emociones son los que tienen el potencial de ser maduros en sus relaciones de pareja estamos hablando de cáncer libre escorpio y piscis al analizar sus rasgos cósmicos podemos encontrar por qué cáncer simbolizado por el cangrejo y gobernado por la luna es conocido por su profundidad emocional y empatía su naturaleza enriquecedora junto con su iniciativa para mantener y fomentar las relaciones los convierte en parejas excepcionales como signo de agua cardinal son expertos en manejar conflictos y resolver problemas asegurando que la relación sea satisfactoria para ambos individuos aunque puede ser un poco posesivo sus mentes altamente desarrolladas les permite crear un ambiente armonioso y enriquecedor lo que los convierte en una bendición para tener como pareja libra regido por el planeta del amor venus este signo busca equilibrar las relaciones personales y profesionales su naturaleza sensata paciente y amorosa proviene de su capacidad para ver ambos lados de las situaciones los libra valoran la armonía y tienden a evitar la confrontación mejorando su nivel de madurez en las relaciones si bien pueden sentirse atraídos por la belleza física su encanto y autocontrol sobre sus emociones los convierte en parejas ideales para quienes buscan una relación equilibrada y estable escorpio regido por el planeta de la transformación plutón es un signo emocionalmente maduro conocido por su naturaleza intensa aunque rodeados de misterio los escorpios son parejas poderosas que protegen sus relaciones con pasión su capacidad para ver a través de las personas y su enfoque seductor pero generoso los convierte en amantes intrigantes interiorizan sus sentimientos tratan a sus parejas con cuidado y se enfocan en el panorama general demostrando una profunda madurez emocional que los distingue piscis el último signo de la rueda zodiacal se destaca como uno de los signos más maduros y sabios en las relaciones su naturaleza soñadora artística y amorosa influenciada por neptuno el planeta de los sueños y las fantasías los convierte en los románticos tiernos del zodíaco los piscianos buscan positividad y paz en cada relación que hacen y su firme compromiso con sus seres queridos los convierte en parejas confiables su enfoque amable y compasivo contribuyen a una relación armoniosa y encarnan las cualidades de una pareja madura si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por facebook búscame como cari lora y